Han pasado varios años y mis sueños no he logrado La verdad si me arrepiento que no estés aquí a mi lado Es mi culpa no lo niego, no te siento, no te te nego Todo el tiempo lo lamento, pero es tarde yo lo entiendo Hacen cuidado que no te vayan a engañar Sigue adelante y nunca mires hacia atrás Porque más no te encuentras sola, estoy contigo a toda hora Y nunca te voy a dejar Aunque yo me encuentre lejos y besen mi pensamiento Tus caricias y tus besos, como extraño esos momentos Es mi culpa no lo niego, no te siento, no te te nego Todo el tiempo lo lamento, pero es tarde yo lo entiendo Pero algún día, si se llegara yo a fallar Sigue adelante y nunca mires hacia atrás Solo te pido que no llores, perdona todos mis errores Dices que te hice algo mal ¡Suscríbete al canal!